Buenas de Pixabrato, estamos en un nuevo vídeo de Skyrim en la leyenda de Goopy Guau, ¿por qué hay un dragón aquí súper guapo chaval? No veas, bueno el caso es que Lo dejamos a la hermandad oscura que nos habían mandado por fin al Cúmulo, aquel que no me acuerdo como se llamaba, la tumba nórdica A buscar a Mount Motier, si no me equivoco, la madre noche nos había encomendado esa misión Y nosotros como buenos Adalids de la madre noche, como buenos oyentes Vamos a, ¿cuál será el plural de Adalid? ¿Adalides? ¿Adalids? No lo sé, Adalids es como el súbdito, ¿no? Así en plan, como un mensajero No, me he equivocado camino a mi hijo Bueno, el caso es que como oyentes de la madre noche, pues no nos queda otra que ir hacia allí Buenos lags random aquí, me cao en... Estoy pensando si bajarle los gráficos al juego a la hora de grabar Porque los tengo a full, entonces no sé si grabárselos a la hora de grabar De bajárselos a la hora de grabar, perdón, para que vaya un poco más suave En fin, bueno, como siempre se me ha vuelto a olvidar poner el cronómetro, pero me he dado cuenta rápido El cronómetro del temporizador, para saber más o menos cuánto llevo grabado Porque no me gusta minimizar el juego Y tal, y la hora es un poco menos certera Porque no... Te puedes ir con unos cuantos segundos de desventaja Vale, aquí todavía no tenemos nada Es que estoy esperando que pase algo, los que... Los que sepáis del juego ya sabéis que espero Pero bueno, mientras tanto, ¿dónde está el cúmulo al que me han mandado? Eh... Misiones, el silencio se ha roto, habla con Amaun Modier Creo que estaba cerca de Ventalia, puede ser Eh... No, está... Buah, está un poco a tomar por culo Vamos a ir desde la granja de batallador Va a haber que andar un poco, pero bueno, es una zona que está chula Y vamos dando un paseíto así pequeño El problema es que dentro hay que luchar un poco, no demasiado Pero hay que pegar un par de guantazos Cuanto más tiempo mantenga expulso el botón de los poderes más potentes Será tu grito, gracias Mara es la diosa del amor y la compasión Tiene un templo en distance y lo que vosotros digáis, vale Eh, no veo un carajo, tenía que ser de noche precisamente Me cago, bueno, pues nada, vamos corriendo Qué bonito, eh Qué bonito, qué bonito es el correr Eh... Bueno, la idea sería en principio seguir el camino Pero creo que vamos a pasar un poco, mira, ahí está No me acuerdo ahora, eh... Cómo se llama la fortaleza de esta carrera blanca, tío Ah, lo que sea de dragón Caeré de dragón, no me acuerdo Mierda Cómo se llamaba, tío Mmm... No me acuerdo, no me acuerdo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? No sé, pero hay un cofre aquí tirado Y muy fácil Hay bandidos y no me estoy enterando cerca Un escudo y enro... Blah Anzúas Hay algo por aquí cerca, algo que no me estoy enterando yo Pues nada, un cofre tirado Bueno, dragones pa' cuándo, eh Uh Eso parece una fortaleza Pero creo que es de los guardias Que no debería haber problema Sí, tiene la bandera, eh De tal ¿Esto es un alce? ¿Me ha visto? No lo parece Pero ya voy quitando más Ya mismo podré matarlo de un tiro con el arco, eh Vamos a seguir corriendo hacia allá Hacia los bosques Uuuh Colina abajo Y te pones a hacer... ¿Vosotros no habéis hecho eso de niños nunca? Bueno, a lo mejor algunos sois niños todavía, ¿no? Pero yo todavía lo hago igualmente Que a quién voy a engañar Yo todavía lo hago cuando puedo De coger una colina de hierba Cuando la ves Y tirarte haciendo la croqueta Tío Y uh, uh, uh Ese es muy feliz uno No sé, mola bastante, eh Corre, corre, corre Uh, ¿campamento? Campamento, Krasti Nananananana En el lago de las serpientes Vamos a ver qué es Ah, me pica la pierna Me estoy intentando rascar Te voy a grabar hoy este Y tres episodios más de Skyrim Está la cosa viva, eh A lo mejor grabo alguno extra Porque me apetece jugar a Skyrim Y subo algún día Un vídeo extra de Skyrim Bueno, ahí Espérate Espérate Uy Vaya Me han visto Lo mismo corro un poco, eh Lo mismo corro un poco Tío, hay un mago pegándome con descarga Y no sé exactamente cuál es su intención Pero no me ha hecho daño, eh Vamos a seguir corriendo un poco Mira el cielo, qué bonito Vamos a correr mirando Hostia, puta Qué susto me ha dado el alce, tú Coño Que todavía lo tengo en el culo pegado al tipo Para de perseguirme, por favor Hijo de puta Qué rivales has tenido Que me dejes en paz Estoy aquí al lado ya Dios Me va a dejar en paz Dios, me están persiguiendo a hierro, eh Entro al cúmulo Si hace falta Corriendo ellos No veo nada Déjenme El problema es que si no me equivoco Va a haber esqueleticos por aquí En la puerta Déjenme Volch Rionder Ahora voy a ponerse en modo sigilo O también voy a ir corriendo para allá Pero Como no sé exactamente qué va a pasar Y no me fío de nadie Lo sabía ello Alma capturada Alma La xenórdica antigua Me da igual O sea, disparar a todos los esqueletos En serio Siempre Disparar a los esqueletos No fíen ni un pelo de ningún esqueleto Los esqueletos son el mal, tío Ahora ya no debería haber ningún problema más Drago inquieto Vale, se ve que aquí ha habido Aquí han habido guantazos, eh A ver si se me quita Eso Me voy a quitar yo un poquito Buenas tardes Señor Motier Correcto La madre noche ha habido tus súplicas, Motier Uy, se me va la cámara Cuéntame Ojo Estoy esperando Me atrevería a decir que el trabajo que te ofrezco Tiene más trascendencia que nada que haya experimentado tu organización en... Bueno, en Oblivion se lió bastante también Pero sí, puede ser Continúa Como te he dicho Quiero que mates a varias personas Encontrarás que los objetivos y los modos de eliminarlos son bastante variados Correcto Estoy seguro de que alguien tan dispuesto probablemente disfrute con ello Pero cuéntame Pero deberías saber que estos asesinatos son el medio para conseguir un fin Porque allanarán el camino hacia el objetivo más importante Dime, dime Esa es la verdadera razón por la que hablo con alguien sin conciencia en las entrañas de esta detestable cripta Porque la persona que quiero ver asesinada es... El emperador ¡Pam! Taratatata ¿Quieres que matemos al emperador de Tamriel? Correcto Lo que te pido no es poca cosa, por supuesto Pero representas a la hermandad oscura Esto es... Lo que haces, ¿no? Sí, correcto Debes entenderlo Ha costado mucho llegar a este día Tanta preparación, tantas maniobras Ahora es como si las estrellas por fin se hubieran alineado Espéntame Pero estoy divagando Toma estas cosas Deben ser entregadas a tu... Superior Y mi superior es subnormal Rex, los objetos ¡Rexo! Dame Su guardaespaldas Aquí La carta señala explica todo lo que debe hacerse El amuleto es muy valioso Puedes usarlo para cubrir todos los gastos Correcto He jurado servir a Mon Motier Hasta mi último suspiro El amuleto probablemente tenga que llevarlo a que lo tasen luego ¿Tienes algo aquí que yo pueda llevarme? Si no te importa me quedas con tu daño... con tu arco orco ¿Vale? Así ya puedo desencantar el mío Y en la urna un poquito de oro He jurado servir a Mon Motier ¿Vosotros veis esta urna, no? Vale Más vale que lo tengas presente Coño, mira, aquí han hecho el sacramento Joder ¿Necesitas alguna cosa más? No, supongo que no ¡Vaya ruidazos, chaval! Entonces, si no os importa me voy ya de aquí Bueno, a esta cripta... Vamos a echar un ojo para que veáis Es que... ¡Uh! Ha apretado Si entráis por ahí, no me acuerdo que había... Había algo interesante Bueno, el caso es que las criptas, como todas las criptas nórdicas, siguen Pero no vamos a explorarlas ahora mismo Todavía no hemos explorado ninguna, la verdad Pero no me interesa ¡Vale! ¡Oro! Bien, bien, bien Vale, pues... Correcto, nos han mandado a matar al emperador Y ese es básicamente nuestro objetivo final ¡Oh, la luna roja! ¡Qué bonito! La luna de Hirzin Ese básicamente va a ser nuestro objetivo final De... Al fin y al cabo, ¿no? De... ¡Coño! He bloqueado el móvil sin querer ¡Discúlpenme! Vale, esto sigue corriendo Veamos unos 10 minutitos de capítulo Da tiempo a hacer más cosas Pero probablemente ahora nos manden al gremio de ladrones A tasar el amuleto Y a que nos den... A que les den dinero, ¿no? Para eso Y ya que estamos por el gremio de ladrones Probablemente nos apuntemos a la misión O a lo mejor dedico el resto del episodio a equiparme un poco Ya veremos Por ahora nos llevamos mal equipo Así que a lo mejor no hago eso Pero... Hombre, dagas y tal Sí que vendrían mejor otras Pero... Las puedo conseguir de otras maneras Ya veré, encantamiento sí que tengo que empezar a pillar Ya veremos, ya veremos Ya veremos Vale, pues nos vamos a desencantar ahora el arco cuando podamos Vamos a hablar con Astrid A ver, Astrid Mira lo que quiere, motille No, no estoy bromeando Toma ¿Qué es esto? La carta explica todo Ahora muerto es para cubrir esto Y ahora... Esta sabe... Pero esta conoce el... El sello de la carta y tal Y sabe... Oh, el asesinato de Pelayo Así es como... Eso, Uriel Septing Hace 200 años Y hace 200 años es cuando empieza Oblivion O empieza Oblivion con la muerte de Uriel Septing No más spoiler, pero empieza así No creo que la madre noche nos oriente en la dirección equivocada Hombre, por supuesto Porque... Da igual ¿Aceptamos el contrato? Hombre, por supuesto Ya lo creo que lo aceptamos Si cumplimos este encargo La hermandad oscura conocerá un miedo y un respeto sin precedentes Por supuesto ¿Crees que renunciaría a una oportunidad de guiar a mi familia hacia la gloria? Pero esto es demasiado Necesito tiempo para leer la carta Y decidir qué hacer a continuación Y este amuleto Mmm... Motir hacia un chico malo, eh ¿En qué tenemos que tasar ese amuleto? Quiero saber de dónde procede ¿Cuánto vale? Y si podemos venderlo sin buscarnos problemas Y sólo hay un hombre que puede... Delvin Mallory El perista de... De... bueno, el perista de la hermandad... Tienen un... Acuerdo Acuerdo Puedes confiar en... Sí, acuerdo Sólo Delvin Mallory Con el hermandad oscura Y el resto de... Gente del gremio de ladrones Bueno... Vamos al gremio de ladrones Lo bueno es que tenemos la puerta Directa A la ratonera Así que no tenemos que cruzar otra vez por la mierda De todos los vagabundos y tal Y vamos directamente a por Delvin Mallory Después no sé si empezar a hacer misiones principales Que todavía no he hecho Dan cosas interesantes Pero... Claro, es que para pillar el equipo y tal Vienen muy bien estas misiones de hermandad oscura y esas cosas Vale, vamos a... Riften Al gremio de ladrones Que mira, ya me aparece hasta marcado para entrar por ahí Porque es más corto Me encanta como este tipo tiene un libro de hechizos metido dentro de una olla Porque eso es lo que hace la gente Meter libros de hechizos en una olla Ya... Veo... Hostia, del gremio de... De magos hay una misión que te lleva a un tipo que tiene una... Por hibernalia, ¿no? Que es la primera misión del Maneumora, creo Que está muy tocha la recompensa que te dan Tendría que mirarla porque te subes 5 niveles de todo De la rama de lo que tú elijas Entonces podías subir 5 niveles de cosas de sigilo y tal Y está muy bien, tendría que mirarlo Bueno, no me acuerdo dónde era la misión, pero la hice una vez Y mola un montón También podríamos empezar con las cosas de los DLC Podríamos acercarnos a Falkers y... Y hacer misiones para el tipo, en verdad Sí, lo vamos a hacer Después de esto, sí, 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 sí Y nos vamos a empezar a montar la casa Pues probablemente nos mande a rescatar gente Y hacen mierda de contrabandidos Y son unas misiones que nos pueden venir así bien Y por Falkers, bueno, no es mi casa favorita por Falkers A lo mejor... No sé No es el lugar más bonito para hacérsela Pero... ya veremos Aunque se aparten en algún sitio al que llamar hogar A ver, Delvin No, está Brynjolf Tú no Es Bla, bla, bla Es lo que hago Supongo que algún cosa no vendría bien Bla, bla, bla Que no se recupere Estoy a lado del lado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Guay Ahí, ahí, maldición a la cara Tengo mucho trabajo, guay Estoy aquí en realidad por Asunto Armando Oscura, amigo mío Y te estarás ganando amigos en todas partes Hombre, por supuesto Mira, está bailando ese gol de ensalada, eh O de lo que sea que hay ahí A ver, mírame esto Mejor Es un amuleto del Consejo de Ancianos ¿Serio? Los fabricaron especialmente para cada miembro Y valen una pequeña fortuna No es algo que darías a cualquiera Mira, no es asunto mío decirle a la hermandad oscura lo que tiene que hacer Pero si has matado a un miembro del Consejo de Ancianos Yo que tú desaparecería Joder, pues... ¿No compra? ¿Comprártelo? ¿Esto? ¿Un amuleto del Consejo de Ancianos? Hmm Ah, sí Ya lo creo que sí ¿Cuánto? Espera solo... Toma... Una carta de crédito Utilizable solo por Astrid Para pagar cualquier objeto o servicio que yo pueda ofrecer De acuerdo con nuestro arreglo habitual Vale Llévasela de vuelta a tu encantadora señora Con mis recuerdos ¿Ya? Esto bajito, cabrón Es un enano Bueno, ya, ¿no? Ahora me dicen que informe a Astrid Pero bueno, por ahora nos vamos a tomar el día libre de la hermandad oscura A ver, si no te importa voy a cerrar La hermandad oscura y el crimio van a esperar Porque vamos a tomarnos un poco nuestro tiempo para hacer cosas Ahora viene el momento en que me toca elegir en qué lugar me voy a hacer la casa Y si no me equivoco hay tres parcelas, ¿no? Esta rift... O sea, esta falca... Es que claro, tampoco sé exactamente dónde es Pero lo que podemos hacer es... Vale, ¿dónde tenemos misiones? Bueno, no tenemos cositas Veamos, el silencio se ha roto No me interesa ahora mismo Habla con Lléas de la guardia del alba He oído hablar de un grupo de cazadores y vampiros conocido como la guardia del alba Vale, se ve que lo hable oído por ahí de fondo Porque yo ni me he dado cuenta Esas misiones tan chulas las haremos en su momento Pero necesitamos estas más fuertes para ellas Esto lo das piedra de apariencia Y convierte en un miembro de pleno derecho de Grimio y Ladrones Alto y claro Que vale este de estos Que ya lo haremos también antes de la tormenta Habla con el Jarl de Guerra Blanca Y visita Capilla de Azura Únete a los capas de la tormenta Esas también haremos algunas de... No sé si todavía capas de la tormenta de Imperiales Probablemente Imperiales Me molesta... Me duele un poco, pero probablemente acaben siendo Imperiales Habla con el Jarl de Falkred O vamos a hablar con el Jarl de Falkred Que no dio la nota Así que bueno, 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 bueno Vamos que nos vamos a empezar a montar la casita Y bueno, Falkred tampoco es un sitio malo Es cierto que lo del Senegal y tal Es un poco tristón, pero es que... Bueno, ¿puedo intentar pasarme? No, claro, es que yo creo que eres Morthal, ¿verdad? La otra... Vamos a pasarnos por Morthal y lo comprobamos Es que Falkred es muy triste Morthal es una zona más bonita Está cerca de Soledad y tal ¿Has visto a un perro ahí fuera? Eh... No, algunos lobos sí, pero no perro Ah, vaya El herrero ofrece una recompensa a cambio de un perro Me has pillado así el camino Supongo que estará en la atalaya No te metas en líos mientras sigas aquí, forastero No me meto, no me meto Me has cogido ahí de repente Amigo, me has puesto todo nervioso En fin, nos vamos a cambiar He cambiado muy rápido opinión Lo sé, pero... Puede que Morthal incluso... Bueno, Morthal, Morthal Porque por marcas no hay casa, ¿no? Realmente... Si os digo la verdad Ahora mismo no tengo claro Dónde puedo pillar las casas Así que lo voy a mirar en un momentito y vengo Bueno, pues correcto He dicho, vamos a ir a... Espérate, vamos a ir a Morthal Fuera de aquí, tío El Capagundi Porque es la zona que más... Estaba pensando que era así He acertado Aquí hay una Está el lucero del alba Que es una un poco más jodida Que también la miraremos por si acaso Está Falcrest y está... Morthal, pero es que la... La menos triste me parece Morthal Realmente... No sé por qué no han puesto ninguna casa en la cuenca o algo así Pero es que hay sitios muy tristes, eh Mira qué bonitos los mapas ¡LOS MAPAS! Pfff Y eso, esto es la... Uhhh Morthal Que no hemos hecho gran cosa en Morthal, la verdad Hemos venido y hemos matado al tonto polla de turno Pero... Nada más Así que vamos a hablar con el Jarl Que creo que esta es la casa comunal de... Sí... Correcto Y... Hay que hacerle una misión secundaria Vaya, lo mismo que para el de Falcrest Lo que pasa es que en Morthal todavía no me conocían Es una tipa Vamos a quitarnos... Esto Y esto Y esto Y esto Porque te dan la vuelta Señora Así que la vida te ha traído a Morthal y a mí Sin duda, veremos a qué propósito se debe Es un tipo de problema en Morthal Lo que se desconoce puede provocar malestar Uh, voy a poner esto ahora otra vez Es de esperar que lo haya Algunos temen a nuestro nuevo hechicero Ajá Cuando aprendan a conocerlo El tiempo me dará algo ¿Qué pasó en esa casa quemada? La casa de Hrogar Perdió a su mujer y a su hija Oh, ahora vamos a ir allí Allí hay una misión interesante El pueblo cree que ahora está maldita ¿Quién soy yo para llevarles la contraña? No puede ser, eh Dice Hrogar que ocurrió Hrogar culpa a su esposa por haber derramado grasa de oso sobre el fuego Muchos creen que fue el mismo quien causó el incendio Sí, es lo que le dije a la... de la posada el otro día Y este tipo entra aquí Con su propia esposa y hija adentro La julia puede conseguir que un hombre haga cosas inimaginables Por la tipa de la posada, eh Las cenizas aún estaban calientes Cuando él se ofreció a Alba Joder Y por qué no las has arrestado Con solo rumores como base No Pero tú, siendo alguien de fuera Puede que descubrasla Vamos allá, vamos a descubrir la verdad No podrás examinar las cenizas que otros te ven tocar Tanto si demuestras que es inocente como culpable Te recompensaré Pues, ¿dónde te posicionas en la guerra? Vale, esta no... Es imperial O sea, bueno, apoya a los imperiales entre comillas No apoya a los que apagas la tormenta No es que apoya a los imperiales, pero bueno Vale, pues... El destino de Hrogar está en tus manos Uh, pues nada, vamos a... ¡Vamos a investigar! Deathpixel detective Bueno, Goopy detective, eh Vampiros atacando a la gente por las calles sin ningún recurso Vampiros atacando a la gente por las calles Yo todavía no he visto ningún vampiro Es que no me he encontrado O sea, tengo un montón de mods De encontronazos de la torre y de mierda Y no me he encontrado ni vampiros Ni me he encontrado porque vampiros aparecen por el DLC este Ni me he encontrado, eh... ¿Dónde se llama esta mierda, tío? Eh... ¡Ah! ¡Dragones! Ni nada, nada, nada ¡Yo quiero un dragón! ¡Vamos, el fuego! ¡Uh! Un fantasma ¿Dónde están las cenizas? No hay cenizas en esta casa, ellos ¿Estás ciega? Si tiene ojos ¡Cara vez! Estás muerta ¿Tu padre es Knogger? ¿Lo conoce? Me hizo mi muñeca favorita Pero no lo encuentro ¿No me encuentra? Seguro que te conoce Claro que me conoce, hombre De toda la vida Vengo en son de pa' El humo me despertó Hacía calor Y me entró miedo Joder Me escondí Luego todo se enfrió Y oscureció Ya no tengo miedo ¡Viva! Pero estoy sola ¿Quieres jugar conmigo? Sí, venga ¿Me dirás quién probó el fuego? Bueno, vamos a jugar al escondite Si me encuentras te lo digo Uy, me acuerdo Dios, va a haber Exacto, la otra Y no puedo salir hasta entonces ¿La otra? ¿O el otro? No puedo decírtelo A lo mejor me oye Está cerca Si me encuentras tú primero Te lo contaré Vale Voy a ver a Helgi por la noche Vale Pues nada, esperamos aquí 15 horas Un tiempo razonable Para estar sentado en una esquina esperando Creo que en el mapa de marca ¿Dónde están? Pero si no me lo marcan Creo que sé Dónde está El problema es que va a haber que Darse de guantazos Normal que me he puesto la visión nocturna De verdad Es que si no No habría manera de jugar a este juego Vale, no me aparece dónde está Pero yo creo que sé dónde está A ver a Helgi por la noche ¿O no? No, me estoy equivocando de misión, ¿verdad? A no ser que... Espérate Aquí se pierde todo el mundo Estoy equivoco... ¿Un perro? No estoy seguro si me estoy equivocando de misión A ver si aquí hay lo que yo creo que hay ¿Y un cementerio? Sí, hay un cementerio ¡Ahí está la Helette! ¡Es una vampira! ¿Por qué? Esa es tu mujer, ya la he encontrado ¿Algo más? Exacto, vale, ya Ya sé lo que pasa Ya me acuerdo Es tu recompensa, ¿eh? Ven a por ella ¡Que hablas! ¿What? Me ha... Me ha hundido... Y yo me ha hundido la cabeza de un puñetazo o algo Pues nada, vamos a por ella Sigue estando ahí, así que... Vamos a por ella sigilosamente Yo sabía Me acordaba, me sonaba Tío, hay un cementerio Sí, la he visto Si quieres... Lo que no sé es como no te has dado cuenta de que tu mujer es un vampiro Pero bueno, porque se les nota... Un poco O sea, yo cada vez... Me acuerdo... Que cuando jugaba antes con el DLC de los vampiros De vez en cuando... Bueno, muy de vez en cuando... Aparecen en ciudades y la lian parda Cuando llovía un pavo con los ojos naranjas Le rajaban la garganta a ellos Así, tal cual Vale... Vale... Y a correr... He hecho un guardado rápido aquí ¡Ah! Y se ha quedado pillado pero porque he hecho un guardado rápido Espérate... ¿Cómo es el que alguien haga algo? ¿Cómo es el que alguien haga algo? Pero míralos como corren Y yo, me da mucho asco la idea de este juego a veces, en serio ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¿Dónde está? ¿Ha muerto? Ah, y ahora va este tonto ahí en plan... Ah, mi mujer ha muerto Solo soy un pobre hombre que intenta alejarse ¡Es que vaya tela ellos! Ábrete, ataúd Ataúd de niño ¿Dónde estás? ¿Seguro? O sea, quería convertirte en vampira Que son el cuello Y me quedé tan fría Que el fuego no me hacía daño ¿Ah? ¿De verdad? Pensó que podía cogerme y quedarse conmigo Pero no Estoy muy enfadada Estoy cansada Ahora voy a dormir un poco ¿Y dónde está el tipo? Está corriendo por ahí ¿Y ahora qué? Pregunta a Zonir por la LED O sea, la LED quería salvarla ¿Y por qué me atacas? O sea, me ha... A ver, en verdad sí Soy un... Un extranjero, pero... Y yo la... La puta oscuridad, macho Ah, mira, he estado aquí Quería llevarme... Quería llevarme sus cosas Si no te importa Una ampia, que puedes contarme sobre tu mujer ¿La LED? Pensé que se había marchado para unirse a los capas de la tormenta Ajá Ah... Mi pobre la LED Nosotros está algo extraño Antes de que se marchase ¿Pero ya era vampira o no? De hecho, la noche en que desapareció Se suponía que iba a revivir No, se la iba a llevar Alba era la otra chica de... Creo que después de todo puede que se reunieran ¿También Alba? Una posibilidad que no podemos ignorar No, te equivocas Tienes que equivocarte Puede que la LED haya encontrado su fin en la ciénaga Pero si está... Me niego a decir que Alba haya tenido algo que ver con esto Pero... Está tirada a tu lado No ha encontrado su fin en una ciénaga Está tirada a tu lado Acabas de ma... Tú... Acabas de matarla Examine la casa de Alba Los buenos lags, voy a tener que bajar la calidad para grabar, eh Pues bueno... No había problema en que yo salí de la casa de esta señora Vamos a pegarnos ahí agachados Ya tenéis que grabar... Que cambiar la calidad a medio y tal Pero bueno, tampoco pasa nada, eh Una cerradura normal Fácil Y sube de nivel El forzar cerraduras Por favor, duerme Este es el tonto polla asesino Espérate, no sé cómo no me ha visto Pero voy a aprovechar a ver si lo puedo robar Uh... Y no ha visto nada El hecho de que haya un sótano Es medianamente sospechoso Cuanto menos... Cuanto menos... Y no sé por qué hacen tantas fantasas de cargantes niveles Y claro que sí Un ataúd, un diario Mi vida es deprimente ¿Cuándo vendrá a rescatar a mi príncipe? ¿Dónde está lo dado al guerrero nórdico? Que me enamorará locamente He conocido a un hombre cuando recogía flores Es muy interesante y exótico Nos besamos a la luz de la luna Esta noche volveré a verlo Ahora percibo los auténticos colores de la noche Mobarth me ha enseñado el verdadero negro de la noche Y el auténtico rojo de la sangre Me ha prometido un festín de sangre Si le juro obediencia en Morthal Ha sido fácil seducir a Jorgar Mobarth Mobarth Me dijo que debería buscar un protector Alguien que me vigilara mi ataúd durante el día Jorgar es perfecto La Eleth vino esta noche a visitarme Sació mi sed La he ocultado para que resucite como mi sirvienta La Eleth, vale, vampira desde ahora Era vampira desde hace muy poco, ¿no? He hecho correr el rumor por la ciudad de que se fue para luchar en la guerra Idiotas Mobarth me ha confiado su gran plan Debo seducir a los guardias uno a uno y convertirlos en mi esclavo Entonces él y el resto de la asamblea defenderán sobre Morthal y tomarán la ciudad No los mataremos Se convertirán en ganado para saciar nuestra sed Un ilimitado suministro de sangre y una ciudad para protegernos del maldito sol La familia de Jorgar empieza a ser una molestia Le he dicho a la Eleth que los mate a todos y que parezca un accidente Pues ha sido la Eleth, mierda Si iba a ser mi protector, Jorgar no puede parecer sospechoso Pero que estúpida, la Eleth se ha quemado viva a la familia de Jorgar Le pidió un accidente y ella montó un escándalo Y lo que es peor, intentó convertir a esa niña en Helgi Solo la Eleth podría fracasar así Mató a la cría y dejó que su cuerpo se quemara Algo le pasa a la Eleth, no deja de hablar de Helgi Creo que ha perdido la cabeza Parece estar convencida que la niña aún puede regresar junto a ella Ha llegado un forastero a la ciudad e investigado un incendio Debo ir con cuidado Ah, soy yo el forastero, amigo mío Espérate, me lo llevo Y esperemos que no me esté esperando la señora afuera No puedo morir Coño Ya, ya, ya me han pillado Ya me han pillado Si, hombre Amigo, pero a ti también te han convertido en vampiro o algo Bueno, tú sigue atacándome que yo voy para donde tengo que ir Y que os funcionan a todos Se han hecho las oscuridades pero de igual, pues ya estoy entrando aquí Ha llegado el Jarl y le coge el cuello y le hunde la cabeza ahí Bueno, la Jarl La Jarl Pero de verdad, de verdad ¿Qué coño? ¿Por qué no puedo correr? ¿Dónde está el Jarl? Pero, pero el tío No hay Jarl No hay Jarl Me cago en la madre que los... ¿Dónde están los guardias? ¿Guardias? ¿Hola? Míralo, me va a pegar He tenido que dejar que me pegue Y ahora me curaré, supongo ¿Nada? Pero, tío Ostras, menuda inutilidad, chaval ¿Dónde está el tonto? ¿Dónde está el tonto? Es que no veo nada Encima es que es de noche, macho Me tengo que pegar ¡Hombre! ¡Hombre! Me mato, eh No sé cuál es el problema De la gente De... Contra... Con las armas O sea, con el agua Pero... Una pelea no O sea, una pelea no Malditos inútiles ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! No me lo puedo creer ¿Están haciéndole algo por fin? Nada, ellos son Súper inútiles Como si no existiesen En serio Vale, vale Me estoy escapando Me estoy escapando Me estoy escapando No, creo que no me ha Acabado de descubrir Cómo entraba Es increíble Es que es increíble Es increíble esta mierda En serio ¡Juegazo, eh! Pero, pero ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y sale corriendo La... Alba... Bueno, pues nada Voy a morir No te preocupes Me están matando Por el... ¡Pero qué! Si toma nada No tomo nada Porque... Nada O sea... Es que... Es que increíble ¿Qué voy a tener que hacer Para matar al tipo este? Tiene que haber una manera Correr como un desgraciado Pero es que encima es de noche ¡Macho! Pero mira cómo huyen los guardias Es que son inútiles No, ya Ya veo que no Ahora aparece un dragón ¿Sabes? Pues nada Yo sigo corriendo La, 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 la No, si no Ya lo sé Yo no tengo Bueno En verdad A tomar por culo Venga Ahí te quedas, colega A ver si tienes huevos a pillarme ahora ¿Dónde está? Por cierto Hasta aquí fue casi No, hasta aquí no fue Hasta donde seguía el ciervo ¡Hombre! Lo he despistado ¡Por fin! Es que no entiendo Por qué me estaba persiguiendo Bueno, a ver Si, entra en su casa Pero Empieza a perseguir con un arma Y los guardias no hacen nada Es que no sé Bethesda Por favor Arreglad ciertas cosas De vuestro juego Porque no es normal Que un pavo Me esté persiguiendo Con un arma Y vosotros Os la sude tanto Mejor tengo que meterme Algún mos para eso ¿Sabes? Bueno El caso es que el tipo ya está En la mierda Por favor Quiero entrar Gracias Hola Pedazo de inútiles Hombre Con guardias tan inútiles Lo mismo destruyen Un castillo A pedradas Porque No Vaya Me imagino el guardia Oh Dios mío Una pelea Mientras Hay un tío ahí Tirándole piedras Al castillo Ahora si no te importa Alba provocó un incendio Es una asesina Es una vampira Quiere esclavizar a toda la ciudad Obviamente En el diario ¿Qué otro favor quieres que te haga? Mata al vampiro maestro Joder Que pesaosillo Que pesaos Ah vale Que voy con gente Entonces vale Bueno pues entonces Me parece perfecto Pero Lo vamos a hacer En el siguiente vídeo Por ahora Lo vamos a dejar por aquí Vamos a echar un guardadito rápido Vamos a ver Bueno La que salía Con el tonto mierda ese De que me perseguía En fin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Lo vamos a dejar ya aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro